Alejandro Tolmos comenzó a hacer Jiu Jitsu como un hobby hace exactamente 4 años. No se imaginó que en poco tiempo iba a destacar de sobremanera en el deporte, llegando a Cinturón Morado en un corto lapso de tiempo, y ganando torneos nacionales de sumisión y abiertos de la disciplina. Tolmos con sus triunfos se ganó un lugar en el próximo Mundial Jiu Jitsu que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, a fines de junio. En verdad no me rindo, otras personas están en una mala posición, el brazo, un ahorque, y tapean. Siempre me exijo hasta el final, hasta el entrenamiento. No desisto, no sé, fuerte, en general completo. No tapeas. O sea, soy conocido, me conocen en la academia, pero siempre se molestan conmigo porque no tapeo hasta el último, segundo, en que ya el brazo se me va a romper. Por eso me escapo de un montón de sumisiones en las que dices, ya perdió, y de la nada salvo. La persona que más lo conoce en el deporte es su entrenador Tano Fernández. Él nos reafirma la talla de peleador, que es Alejandro Tolmos. Alejandro es un monstruo, es un fuerte de serie, tiene 20 años, es fuerte, es disciplinado, es perseverante, tiene todas las condiciones para ser campeón mundial. No tapea nunca, 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 jamás. O sea, puede estar con una llave encajada y no tapea. Es más, hace poco lo han dormido y tuve que darme cuenta que estaba dormido para separarlos porque si no, no tapea. Alejandro entrena seis veces a la semana, implementó su rutina en natación y trabajos funcionales. Todo para alcanzar su objetivo de colgarse una medalla en el Mundial de Jiu-Jitsu. Mi objetivo, medalla, apoyo, ganar, ¿no? Lo más que se pueda. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil? Bueno, el nivel obviamente es altísimo y en los deportes uno a uno es muy importante la mente, ¿no? Estar bien mentalmente, estar fuerte. Y pelear, estar relajado, divertirme, pelear bien.